Un instrumento en todos los rincones, donde haya un espacio para bailar. Guarden en sus coraciones la felicidad de estas noches, y hagan un pacto conmigo que nos mantenga unidos. Dejando atrás la violencia y el odio. Seamos todos los días un poco más solidarios, y encontremos en esta unión una fuerza que nos asumia a superar cualquier tempestado. Los invito a ser guardianes para que juntas podamos mantener viva la cultura, el arte, para cuidar a los artistas y valorar su trabajo. Veamos nosotros los protectores y los defensores de cada expresión artística. Está tomando fuego el clave Fénix, que nos dice. Tengo que observar y que fue mucho el trabajo realizado en estas noches, y siento la necesidad de decirles gracias, muchas gracias. Gracias a cada una de las instituciones, a los bomberos, al personal de seguridad, al personal municipal, al equipo de salud, a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, al equipo de gestión municipal, a las batucadas, a las comparsas, a las curvas, y a ustedes, los fines de olavarrientes que se sumaron a esta gran fiesta carnavalera. La Luna es testigo de este momento, del momento en el que guardas el momo este recuerdo como una foto que quiere seguir viviendo muchas veces más. Y nos dice, larga vida les deseo, me despido y les digo que tengan un buen año. Hasta pronto, carnaval, arriba esos aplausos.